Dios es bueno siempre y quisiera declarar que y reconocer que Jesucristo es el Señor y no reconocemos ningún otro Dios que no sea Él Él es el motivo de nuestra adoración, de nuestra alabanza y nuestra exaltación y quisiera dar gracia a Dios por varias cosas cuando los hermanos todos se han referido a las misericordias de Dios en mi país sigue lloviendo intensamente este es el mes más lluvioso en 20 años nosotros tenemos una mega sequía no una sequía, una mega sequía y ha llovido muchísimo y nuestra cordillera que tenía llenos milenarios estaba café, se habían deshielado derretido todos esos hielos que son de milenios hoy tú ves la cordillera de los Andes blanquita, sigue nevando sigue agradecido del Señor porque tenemos que apreciar las cosas cuando nos faltan debemos ser siempre agradecidos del Señor siempre, siempre, siempre y mucha gratitud en mi corazón porque cuando tú ves que las cosas se ven todas contrarias y ahí flaquea y naufraga muchas veces nuestra fe tienes que aferrarte con Dios de todo hoy estábamos con mi esposa escuchando una enseñanza de nuestro pastor de hace varios años atrás de Dios como Padre educador wow, si no la ha escuchado o si ya la escuchó por favor vuelva a escucharla hay mucho, mucho para nosotros allí Dios nos está enseñando siempre siempre y nuestro pastor hace una declaración que dice Dios dejó cinco libros para enseñarle a Israel por el camino que debían andar y no lo consiguió y a nosotros en el Nuevo Testamento nos resumió todo en una sola palabra ama a Dios y haz lo que quieras pero lo difícil es amar todos amamos cuando las personas nos aman el problema es que hay que amar a nuestros enemigos a los que nos persiguen a los que nos ultrajan a los que hablan toda clase de mal contra nosotros por eso la Escritura define que ese amor con el que debemos amar no proviene del hombre ese amor ágape de Dios y Pablo dice en Romanos 5.5 que nosotros hemos sido el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu no tiene que ver con habilidades humanas con capacidades que nosotros tenemos esto proviene de Dios ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu con ese amor es fácil el problema es que se interpone la carne se interponen nuestras emociones nuestros sentimientos se interpone nuestra alma muchas veces el alma es un verdadero conflicto en nuestra vida allí es donde tenemos las mayores batallas en el alma por eso que la verdadera guerra espiritual que nosotros podemos hacer es ser obedientes a Dios no hay mejor batalla espiritual que ser obediente a Dios cuando uno es obediente se sujeta a Dios por eso en el primer lugar donde Dios nos puso a obedecer fue con los padres si no aprendemos a obedecer a los padres imagínate más adelante no le vamos a obedecer a nadie y dice la escritura que por naturaleza somos desobedientes tenemos la obediencia mis queridos hermanos así ore el hombre más ungido del mundo no va a caer del cielo la obediencia se aprende y aprendemos cuando padecemos y ahí es donde no nos gusta a nadie le gusta sufrir levante la mano por favor aquel que le gusta sufrir para aplaudirlo a nadie le gusta sufrir no es lo mismo sufrir que estar dispuesto a sufrir Pablo dice que el obrero aprobado por Dios tiene que ser el que está dispuesto a sufrir por la causa de Dios tenemos muchos misioneros en el mundo entero que sufren por la causa de Dios entonces lo que hemos estado hablando del gozo es el antídoto que Dios tiene para que todas estas tristezas estas penas estos momentos difícil que vivimos lo podamos soportar porque no es el gozo del hombre es el gozo del Señor quisiera llevarlo a la primera carta del apóstol Pedro capítulo 1 y mientras más hablo del gozo más Dios me da hermano por donde quiere la Biblia tiene muchísimas palabras de gozo cuando usted lee el Salmo 51 hablando del Rey David hermanos no hay forma de graficar no hay forma con palabras de hacernos entender lo que sentía David el hombre amado por Dios después de haber fallado no hay forma como una mujer no puede entender lo que tiene es tener un hijo si nunca lo ha tenido como los hombres no saben lo que es la paternidad si nunca han sido padres es muy difícil explicar cosas y nosotros nunca las hemos experimentado es difícil graficar el momento que vive David cuando Natán va y le hablan a David y le dice ese hombre eres tú en esas palabras de Natán fue como un cuchillo que atravesó la vida de David porque quedó desnudo él pensó que nadie sabía su asunto con Bezabé pero Dios lo sabía ese momento tiene que haber sido muy dramático para David por eso cuando él escribe el salmo 51 nosotros lo podemos recitar hasta de memoria pero a menos que hayamos tenido una experiencia terrible en nuestra vida no nos damos cuenta la profundidad del llanto de David la profundidad del dolor de la tristeza de haber fallado a quien él más amaba y eso es lo que me provoca a mí cuando yo fallo un dolor profundo que no me deja sonreír a veces se me quitan hasta las ganas de comer porque le fallo a la persona que más yo amo eso me hace andar sin deseo de nada deprimido pero allí es donde viene la sanidad la restauración el gozo de la salvación no siempre he hablado del gozo porque tenga todo resuelto ni los días más felices a veces me cuesta sonreír pero entendido que no tiene que ver con mi capacidad tiene que ver con la habilidad de Dios de hacerme entender de hacerme comprender por eso soy agradecido de Dios de donde Dios me rescató del lodo cenagoso de un pozo profundo de la desesperación no nos damos cuenta cuando Dios extiende su mano a favor nuestro y pensamos que es natural y permítame relacionarnos con la lluvia todos pensábamos que era normal y natural que lloviera hasta que el profeta dijo se va a cerrar el cielo y no va a llover por 36 meses por 3 años y medio un viejo loco como el profeta que dijo no va a llover en 3 años y medio todos pensaron que el profeta estaba crazy hasta que cuando pasó el tiempo y no llovía y no llovía y no llovía Israel dependía de la lluvia temprano en la tardía después después todos andaban buscando al profeta para que orase y se abriese los cielos porque cuando Dios cierra no hay quien pueda abrir y cuando Dios abre no hay quien pueda cerrar por eso mientras la puerta esté abierta Dios llama a que entremos porque llegará un día que se cerrará la puerta y como los días de nuevo irán a golpear desesperado pero ya estará cerrado por eso dice la que dura si hoy si hoy el día de hoy oyeres vivos no endurezcáis por más tiempo vuestros corazones hoy es el tiempo del Dios para nosotros este es el día mañana no tenemos idea ni siquiera sabemos en los próximos minutos todo está en la mano de Dios Pedro escribe en su primera carta capítulo 1 versículo 8 a quien amáis a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora segunda vez no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso wow dos palabras extraordinarias gozo inefable y gozo glorioso wow gozo inefable inefable significa que no hay palabras que puedan describir no hay palabras con las que nos podamos hacer entender no hay palabras con las que podamos narrar lo que sucede en nuestras vidas o lo que Dios está haciendo no hay no hay palabras no existen palabras cuando habla del gozo inefable como describe gozo inefable hablando cuando usted va a hablar con las personas que no son cristianas y que usted va a evangelizarlos como usted le explica ciertas cosas que suceden en su vida como pueden entender a menos que esa persona sea trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz no va a entender a menos que Dios le abra el entendimiento a menos que Dios nos abra nuestro entendimiento hay cosas que nosotros no van a poder entender porque la escritura dice que las cosas reveladas pertenecen al hombre pero las ocultas pertenecen a Dios y entonces Jeremia dice que nosotros debemos clamar al Señor y Él nos va a responder y Él nos hará entender cosas grandes y ocultas que nosotros no sabemos ni conocemos por lo tanto es un acto de la condescendencia de la gracia del amor y de la bondad de Dios que Dios haya abierto nuestro entendimiento para darnos cuenta que necesitábamos un Salvador necesitábamos un Salvador poderoso que perdonara todos nuestros pecados y nuestras vidas porque nosotros no nos damos cuenta creemos que Dios nos perdonó unos cuantos pecados pero en realidad nuestros pecados eran innumerables incontables porque y eso que estamos hablando solo de las malas obras y que diremos de las buenas obras como dijo alguien por allí toma todas tus buenas obras y ponelas en un saco y toma todas tus malas obras y ponlas en otro saco y aléjate lo más rápido posible de ambas porque a veces nosotros tenemos la sensación de porque hacemos cosas buenas nos merecemos algo y nosotros no merecemos nada si algo merecíamos era la muerte estamos destituidos hermanos destituidos ¿sabes lo que es la destitución de un presidente? es cuando lo echan ya unos cuantos algunos que habría que echarlo ¿verdad? porque han hecho mal uso de su poder destituidos de la gloria de Dios nosotros que estábamos lejanos ahora hemos sido hechos cercanos ¿cómo nos va a producir gozo gratitud contentamiento alegría regocijo disfrute de eso que antes no lo podíamos ahora lo disfrutamos ¿cómo nos va a producir en nuestros corazones algo que se manifieste en nuestras vivencias en nuestras formas en nuestras maneras mire lo que dice la escritura el que haya esposa haya el bien un solo varón dijo eso voy a reiterarlo lo voy a reiterar para darle el chance a aquellos que no que estaban durmiendo por ahí dice la escritura el que haya esposa haya el bien sonó bonito eso ¿verdad? ¿cómo nos va a ser hermoso tener una esposa? si Dios lo dejo es así corona de los viejos son ¿qué? los nietos que algún abuelo diga amén entonces cuando nosotros empezamos a reconocer las cosas que Dios ha hecho aquellas que nos han sido reveladas nosotros nos regocijamos nos alegramos nos contentamos los disfrutamos de todas las obras que Dios ha hecho a nuestro favor de las que tenemos memoria porque cuántas cosas ha hecho Dios que ni siquiera tenemos conciencia en nuestra vida de cuántas cosas Dios nos libró este día de cuántas cosas malas porque usted cree que solamente las que tenemos conciencia usted sabe cuánto trabaja el enemigo para destruirnos la escritura dice que él vino a matar hurtar y destruir o sea el enfoque que tiene el enemigo es destruir es matar imagínate un enemigo así que te anda persiguiendo constantemente tú sabes el trabajo que tienen los ángeles para guardarnos de repente nosotros no tenemos conciencia de pronto se nos atraviesa un vehículo cuando vamos para Pukir si vamos orando todo el camino porque pasan los motores y unos que se creen fórmula uno en auto y uno dice señor como dice la pastora guárdalo señor bendíselo señor ¿cierto? nosotros vamos orando en el auto hermano porque la verdad oye yo nunca había visto gente correr tanto hermano están todos desesperados y no sé para qué todo el mundo corre y no sé para qué yo vivo en una ciudad que todos caminamos tranquilos nosotros en la ciudad caminamos tranquilos hasta el perro pasa por el paso de cebra tranquilos y de repente aquí tú andas corriendo no sabes por qué todo el mundo corre y tú empiezas a correr con ellos de verdad yo me llevo un día andaba caminando rápido y dije ¿por qué ando caminando rápido? uno se ríe ¿verdad? pero es cierto hermanos queridos por favor no son críticas estoy ilustrando solamente que a veces empezamos a correr y no sabemos por qué corremos o empezamos a hacer cosas y no sabemos por qué cuesta mantenerse enfocado entonces Pedro escribe a estos hermanos de la diáspora a los dispersos le escribe dice a quien amáis sin haberle visto a quien creyendo aunque ahora no lo veis os alegráis con gozo inefable un gozo que no se puede describir que no hay palabras no me pida a mí que le explique lo que es inefable que no lo puedo describir solo sé que está ahí en los momentos más difíciles como conversaba nos hablaba nuestro pastor que nos humillamos pero después de la humillación viene la restauración y cuando somos restaurados sentimos el gozo de haber sido perdonados por Dios de haber sido salvados de haber sido transformados por Dios entonces entonces mis queridos hermanos hemos hablado de este gozo y pedimos al Señor que cada día nos siga ilustrando y nos siga enseñando de no quitar nuestra mirada en el Señor como dice la Escritura en el libro del Hebreo que Jesús por el gozo puesto delante de Él sufrió el oprobio y el menosprecio es decir que lo que Él veía más allá de lo momentáneo de lo temporal estaba viendo lo eterno y eso es lo que nos provoca a nosotros cuando empezamos a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque las de la tierra son todas temporales el dolor no es para siempre la pérdida no es para siempre la tristeza no es para siempre los procesos no son para siempre por eso se llama proceso porque tienen un día de inicio y también tienen un día de término la vida de Job tuvo un día de inicio la prueba de Job tuvo un día de inicio pero también tuvo un día de término no fue para siempre es donde Dios nos está procesando para que nosotros nos parezcamos cada día más a su Hijo Jesucristo todo lo que no sea de Cristo en nuestra vida Dios le va a dar batalla todo lo que no se parezca al Señor Dios le va a dar batalla sé que no es una buena noticia pero es necesaria la disciplina no es una buena noticia cuando uno le dice a los hijos te voy a disciplinar ay que bueno padre yo estaba esperando que usted me disciplinara no, no, no no es buena noticia para el hijo entonces el saber de aprender a conocer de amar de confiar en nuestro Dios debe producir gozo en nuestras vidas dijimos que el gozo nos mantenía a salvo en la medida que servimos de saber porque servimos a Dios saber porque yo estoy haciendo las cosas el saber me provoca alegría contentamiento en mi espíritu el saber que estoy haciendo algo útil para Dios yo me siento muy gozoso de estar aquí en Estados Unidos ¿sabes por qué? porque me siento útil siento que Dios me trajo de allá de 10 mil kilómetros durante más de 10 horas arriba de ese tubo donde tú no puedes salir a pasear y ahí metido pero saber que estoy aquí puedo ser útil me provoca gozo contentamiento disfrute me provoca alegría gratitud para Dios saber que puedo ser útil en las manos de Dios haya usted gozo en servir a sus hermanos haya usted gozo en orar por sus hermanos haya gozo usted en levantar los brazos de alguien que está caído es hermoso cuando uno encuentra su lugar en el cuerpo de Cristo puede ser un lugar visible o un lugar invisible que Dios me ponga donde Él quiera nuestro pastor hace un par de años profetizó sobre nuestra vida y lo recuerdo como el día de hoy porque eso es lo que me ha sucedido tal como salió de su boca ha sucedido un día yo terminé de predicar y Él me habló y empezó a profetizar y dijo me dijo así literalmente así te dice el Señor yo te llevo te uso y te escondo y como yo soy tan inteligente no entendí nothing nada nada de nada pero yo soy como las vacas me voy a casa me siento me tranquilizo y empiezo a pensar a veces lo único que logro es sentarme pero de retanto en tanto pienso me pongo a pensar pensar y pensar digo ¿qué significa esto Señor? te llevo te uso y te escondo y un día en esa bendita gracia que Dios tiene cuando el que le busca lo haya y yo lo buscaba no porque lo estuviera perdido el perdido era yo y le empecé golpeé y se me abrió pregunté y se me respondió se hizo real esa palabra el Señor me dijo esto yo te llevo te llevo a cualquier parte donde yo quiera donde te necesites allá te llevo te uso predicas hablas compartes y luego te escondo yo le digo Señor esas dos cosas yo las entiendo pero la tercera no las sé ¿qué significa que me escondas? me dijo te escondo para que no te eches a perder cuando te necesite te saco te uso y te vuelvo a esconder en silencio y así me pasaba muchas veces no me llamaban nadie 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 todos los demás pastores amigos que antes me invitaban a predicar nadie me llamaba ni siquiera me llamaban pero preguntarme como estaba y yo soy una persona que llamo mucho yo hablo por teléfono con mucha gente llamo constantemente de hecho muchos días yo ocupo varias horas en llamar a atender gente pero a mí no me llamaba nadie mi esposa me dice ¿para qué llamas tanto si no te llaman? es que yo no llamo para que me llamen yo llamo porque entiendo que Dios me tiene para esto y luego así estaba sentado un domingo en la tarde cinco de la tarde y de repente me llama un pastor Andrés hemos sentido el Señor que tú vengas acá a las seis otro pastor mira hemos sentido para esta fecha que tú puedas venir luego ahí en tres horas tenía para ir a ocho o nueve lugares y de repente por meses no me llamaba nadie de nuevo entonces comencé a entender comencé a comprender que Dios muchas veces nos esconde para guardarnos porque nos podemos dañar en el camino porque puede entrar en mi caso el orgullo el engreimiento la soberbia la obstinación el creerme la estrella de la mañana y hay una sola estrella de la mañana Dios es bueno Dios nunca nos hace daño nunca jamás Dios nos ha hecho daño Él nunca yo puedo declarar en mi vida a pesar de todo lo que yo he vivido nunca he considerado que Dios me haya hecho algún daño al contrario siempre siempre me ha guardado he tenido tres accidentes de tránsito tres enfermedades graves pero Dios siempre me ha guardado siempre en los momentos en que pensé que iba a morir por eso yo vivo un día a la vez un día a la vez hoy como dice la escritura este es el día que hizo el Señor me gozaré y me alegraré en Él y si mañana Dios permite que yo viva otro día me alegraré y me gozaré en Él y si el sábado permite que yo viva me alegraré y me gozaré en Él y si el domingo permite me alegraré y me gozaré en Él es un día a la vez y eso pastor no significa que usted no planifica sí claro claro que planifico pero todo depende de lo que Dios quiera ¿qué voy a comer mañana? no tengo idea pero Dios sabe lo que yo necesito Dios sabe lo que necesito vestir sabe mis deudas sabe mis cuentas sabe donde vivo Dios conoce cómo voy a salir de las situaciones en las que me encuentro mi gozo es saber que Él lo sabe y que mi vida está en su mano la vida de mis hijos de mi familia de mi hogar de la iglesia está en la mano de Dios no está en mi mano nuestra existencia está en la mano del Eterno lo que hemos de comer beber o pagar todo eso está en la mano de Dios eso no significa que yo soy un irresponsable antes de asumir una deuda yo le pregunto a Dios porque no sé si voy a tener los recursos porque yo no me mando solo tengo a quien darle cuenta no estoy aquí yo me voy para cualquier lado o lo que quiera no 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 hermanos siempre soy sujeto si no puedo con mi pastor le aviso al pastor Marcos o le aviso a alguien que donde estoy para que sepan o las hermanas que trabajan en las oficinas para que sepan donde yo ando no me mando solo hermano eso me provoca gozo porque sé que si yo informo estoy bajo la autoridad de alguien sé que estoy protegido no me mando solo tengo alguien a quien darle cuenta el apóstol Pablo dice que debemos someternos los unos a los otros eso debe producir gozo porque cuando oramos los unos por los otros somos protegidos los unos por los otros amén entonces lo segundo que dijimos que el gozo nos protege en los momentos de tentación el saber que le pertenecemos al Señor Matthew Henry un escritor cristiano dijo el gozo en el Señor te guardará de los placeres vacíos que el tentador utiliza como carnada el enemigo siempre va a querer destruir toda la obra de Dios en mi vida cuando David compone el Salmo 51 él dice cosas extraordinarias y les animo a que lo estudiemos cuando tenga tiempo estudielos pero desde la perspectiva con los ojos de un hombre caído un hombre que recibió tanto de Dios tanto tanta revelación de quien era Cristo las cosas que él escribió los Salmos las palabras que Dios le reveló tan usado por Dios y pecar de la manera que él lo hizo por favor tratemos de ponernos en su lugar cuando él escribe la sensación que siente cuando le dice vuélveme el gozo de tu salvación lávame y seré más blanco que la nieve porque él sabe que su pecado ha hecho una enorme distancia entre él y Dios el saber que que a quien yo amo le fallé el que me sacó detrás de las ovejas cuando no lo conocía nadie porque cuando fue el profeta a ungir un rey él no estaba allí en la casa cuidando las ovejas de su padre de allá Dios lo trajo a la escena o sea cuántas cosas tienen que haber cruzado por la mente lo mismo que Saulo de Tarso cuando fue alcanzado por la gracia de Dios cuántas veces él tiene que haber pasado por su mente que él había perseguido a la iglesia había consentido en la muerte de Esteban cuántas cosas tienen que haber cruzado por la cabeza de Saulo por eso él dice por eso él dice por la gracia de Dios y hace énfasis por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo de los pecadores el primero de los santos el más pequeño porque yo perseguía la iglesia uno no se da cuenta la magnitud la profundidad de lo que ese hombre está diciendo él vive en la fe de que Dios Dios le perdonó y eso provocó gozo en su corazón saber que había sido perdonado y no era para provocarle tristeza ni amargura ni resentimiento sino era para hacerles entender la profundidad de lo que la separación que tenía entre él y Dios el creyendo que servía a Dios o sea no nos damos cuenta hermano hasta que vemos el fruto de las cosas hasta que vemos el fruto los resultados de nuestras malas decisiones es que nos recién como que nos damos cuenta yo le decía a mi pastor cuando ocurrió todo lo que ocurrió en el país es como que una horda de demonios se abrió el abismo y salieron demonios por toda la nación a destruirla y no nos dimos cuenta como se destruyó nuestra nación en tres años y es como que los ojos están velados no nos damos cuenta es como que hay un velo sobre nuestra vida y no nos damos cuenta lo terrible que es por eso que las personas que no no conocen al Señor que no son hijos de Dios no pueden entender las cosas que nos suceden a nosotros porque Pablo dice que el entendimiento de ellos está entenebrecido su mente está envanecida su corazón cegado que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio a menos que Dios quite el velo nadie puede quitarlo porque esa es obra de Dios la iglesia es una obra de Dios todo creyente debe estar satisfecho con Cristo porque si no está satisfecho de Cristo buscará en otro lugar donde estar satisfecho y no lo va a encontrar va a encontrar alegrías pasajeras momentos de felicidad pero el gozo perpetuo lo da solo Dios entonces Pablo él escribe que él busca la excelencia del conocimiento de Cristo la excelencia no solo el conocimiento sino la excelencia del conocimiento de Cristo estaba enfocado en conocer a Dios porque mientras más Cristo se le revelara a él más podría revelar a las personas quien era Cristo mientras más recibía de Dios más da eso habla del dispensar de todo lo que tú recibes de Dios lo puedes compartir pero primero hay que vivirlo recordemos esto permítame ilustrarlo un gran concertista de piano con toda la orquesta dan su concierto el hombre es aclamado por las multitudes la gente ve la excelencia la maestría con la que sus dedos recorren el teclado las teclas del piano el hombre se empieza a confiar de sus habilidades y deja de ensayar y en el próximo concierto todo el mundo lo vuelve a aclamar pero el director se da cuenta que no ha ensayado lo suficiente el hombre sigue haciendo conciertos la gente lo aclama pero ahora es la orquesta la que se da cuenta de que no ha ensayado y llega un momento en que la gente se da cuenta y deja de ir a sus conciertos es igual con nuestra vida con Dios porque hemos perdido el disfrute de estar con Dios de estar en su presencia cuando empezamos a confiar en nuestra propia prudencia empezamos a confiar empezamos a confiar en nuestras propias habilidades y capacidades antiguamente cuando los autos no eran como hoy en la bajada usted podía quitar el cambio y viajar sin meter los cambios estoy hablando de los autos mecánicos los antiguos sabrán de lo que estoy hablando si usted soltaba el cambio lo dejaba en neutro y el auto se iba usted hace eso hoy día va a terminar en cualquier parte porque no podrá frenar así mucha gente va con el vuelo en el evangelio con lo que algún día fue con lo que algún día fue por eso nunca debemos confiarnos de nuestra propia prudencia como lo dije el domingo así no tengas deseo de levantarse y venir obligue a su cuerpo a su alma oblíguela a decir vamos no vas a hacer lo que tú quieras bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre porque así usted no tenga ganas de ir a trabajar va lo mismo o no no tiene ningún deseo la cama la cama le dice duerme duerme duérmete niño duérmete ya mire hermano sabanás es poderoso entendieron verdad sabanás mire esta carne esta carne hermano le gusta el ocio a la carne le gusta la fiesta le gusta todo lo que sea relajo le gusta de verdad le gusta todo lo que sea que no tenga que ver con compromiso al espíritu le gusta lo de Dios el espíritu anhela lo de Dios el espíritu ansía anhela estar con Dios por eso que el gozo es a nivel del espíritu aunque se manifiesta en nuestra carne se manifiesta en nuestra alma se manifiesta pero es a nivel del espíritu porque es un fruto también del espíritu entonces Pablo dice la excelencia del conocimiento de Cristo mientras más de Cristo tengo yo más me regocijo más me gozo más me alegro porque ha sido un acto del amor de Dios el revelar a su hijo en mi vida Pablo dice luego ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo la justicia que se basa en la ley sino la que se adquiere por la fe en Cristo la justicia que procede de Dios y se basa en la fe o sea ser hallado en él lo que está diciendo es todo lo que necesito todo lo que aspiro es estar sumergido en Cristo saturado de Cristo hallado en Cristo es decir que cuando tú vengas a hablar conmigo mi querido hermano no encuentres mi rabia mi enojo ni mi ira ni mi descontento ni nada de eso sino que halles a Cristo cuando hables conmigo eso es lo que Pablo está diciendo no quiero hallar que cuando venga a hablar conmigo no encuentre un legalista un fariseo sino encuentre un hombre de amor de gracia de favor de bondad de misericordia de compasión ser hallado en Cristo para que usted vea en mi vida a Cristo pero quiero advertirle algo estoy en proceso todavía no me salen alas no como usted usted ya está perfecto usted está el premio nobel de la bondad y de la misericordia a mi me falta mucho todavía por eso Pablo dice no que ya lo haya alcanzado pero una cosa hago ciertamente olvidando lo que queda atrás me extiendo a lo que está adelante amén entonces de ser hallado en Cristo significa ser observado ser visto descubierto por los demás en Cristo ese es el enfoque que tenía Pablo porque él quería que la gente viera a Cristo en su vida muchas veces yo como predicador cometí el error diciendo no me mire a mí mira al Señor suena hermoso ¿verdad? suena lindo pero sabe cuál es el problema de eso que Pablo dice imídeme a mí como yo imito a Cristo o sea yo tengo que ser capaz por el Espíritu de mostrarte a Cristo dígame no más no se haga problema dígalo porque está bien así que nunca me le digo hermano hermanito no me mire a mí mire al Señor eso significa usted y yo estamos desligándonos de nuestro compromiso de exhibir a Cristo de mostrar a Cristo suena lindo ¿verdad? pero no le pido un favor por favor mire a su hermano que está a su lado y pregúntele esto ¿has visto a Cristo en mi vida? sí a veces suena gracioso pero no lo es tanto porque debe ser nuestro compromiso los que nos están observando en la televisión en el Youtube en el Facebook donde quiera que lo vea mañana pregúntese ¿estoy mostrando a Cristo? ¿estoy siendo hallado en Cristo? es nuestro compromiso con Él por eso Pablo dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo esa debe ser nuestra meta que debemos estar desarrollándonos pareciéndonos al Hijo porque esa es la meta de Dios el propósito de Dios es tener una familia de hijos e hijas que se parezcan a su Hijo Jesucristo que seamos eso conformados hechos indudablemente estamos en un proceso y la palabra proceso no nos gusta yo leía hace muchos años después de leer la escritura toda la Biblia por primera vez el segundo libro que yo leí se llamaba El discípulo un libro de Juan Carlos Ortiz un predicador de la vieja guardia argentina hermano cuando yo leí ese libro yo quedé con los ojos dando vuelta desorbitado yo dije este hombre las cosas que escribe él describe esto y dice lo siguiente usted se come un buen filete mira sentí unos amenes ahí ay señor padre de la gloria un buen filete de corte argentino o uruguayo un bife un bife chorizo argentino uruguayo hermano Héctor y hermano el pastor Hugo deben estar por ahí y tú lo disfrutas si te lo comes ese bife no te hizo nada mal a ti hace un par de semanas estaba pastando en alguna pradera tranquilamente cortando pasto ni se imaginaba el destino que iba a tener y de pronto lo tomaron lo llevaron al matadero lo sacrificaron y lo cortaron lo recortaron y llegó en una preciosa pieza de un filete miñón champiñón y entonces tú te lo empiezas a comer lo masticas por lo menos 25 veces no porque tienes que hacer el proceso para que tú ayudes a los jugos gástricos eso te dicen los nutricionistas mastica para que tu trabajo sea más fácil del estómago y entonces cuando cuando un trozo de esa carne no se quiere asimilar a tu cuerpo ¿sabes lo que sucede? el trozo dice mira yo era una vaca hace una semana pastando en algún lugar luego me sacrificaron me cortaron en trocitos y esto es lo último que queda de ser vaca a mí no me van a no me van a hacer desaparecer ¿sabes lo que sucedería? lo siguiente es que lo vomite y él escribe así debería ser con nosotros los cristianos desaparecer nosotros para que aparezca Cristo y usa otra ilustración y le llama el puré de papas es un capítulo entero que él escribe el puré de papas cuando tú tomas muchas papas y las mueles completamente ya no sabes cuál papa es la más grande la más pequeña nada a nosotros no nos gusta ser nada a nosotros nos gusta ser todo algo de humanidad todavía nos queda aunque seamos súper consagrados si usted me pisa un pie yo voy a gritar eso significa que estoy vivo ¿verdad que sí? a veces nos molestan como conversamos con una hermana hoy día a veces tenemos prejuicios no he hablado nunca con esa persona pero ya me cayó mal o alguien me habló mal de alguien y ya a mí esa persona me cayó mal yo nunca lo traté pero ya me cayó mal eso se llama prejuicio eso significa todavía hay mucha carne en nosotros no le combina la camisa al pastor con el traje wow mire hermano un profesor estaba pasando lista no sé si aquí en las escuelas medias secundarias pasa lista de los alumnos ¿verdad? y de pronto la profesora nombra tal muchacha y dice no vino y otra muchacha compañera de ella dijo seguramente no vino hace tres semanas que no viene seguro está embarazada y le da vergüenza por eso no viene la maestra escuchó eso y llamó a la joven le dijo señorita venga vaya a buscar un vaso de agua tome un vaso de agua permítame ilustrárselo no lo voy a hacer aquí pero solamente una ilustración y derrame ese vaso de agua en el piso la muchacha tomó el vaso de agua y lo derramó en el piso y le dijo ahora tome un paño y seque el lugar y vuélvalo a poner todo lo que usted derramó en el vaso tomó el paño lo empezó a estrujar en el vaso pero no estaba todo el contenido y estaba sucio ya no estaba limpio dijo eso es lo que hace el rumor el chisme la murmuración todo el que lo escuchó quedó contaminado nunca más esa agua se podrá volver a tomar destruyó la integridad la reputación de alguien simplemente porque le caía mal o porque usted no entendía la profesora le dijo esa muchacha no viene hace tres semanas porque murió su padre y su madre y él ella está cuidando sus hermanos menores por eso la escritura nos manda no murmurar la murmuración es un pecado que nos puede hacer perder el gozo el disfrute de nuestra relación con Dios que cierre Dios nuestros labios y si hay una situación oremos arrodillémonos y luego hablemos con la persona con amor con cariño con dignidad no tratando de subyugar someter y imponer nuestra verdad sino que Cristo sea glorificado en esa relación cuánto gozo se ha perdido en nuestras iglesias por culpa de cosas como esa relaciones que eran hermosas se destruyeron por eso Pablo dice ser hallado en Cristo él vivía por la ley con la ley y bajo ella sin embargo un día fue trasladado de la ley a la gracia de la ley a Cristo y a partir de ese entonces todo lo que él veía observaba podía testificar que él era un hombre nuevo y ahora su aspiración era ser hallado en Cristo que haya esa motivación en nuestro corazón que la gente trabajar por medio del Espíritu que trabajar para que la gente vea al Señor en nuestras vidas que lo vea él no mi justicia sino la de él la que es por la fe no yo sino tú Señor pero que aprendamos a tener misericordia porque hay hermanos que van más adelante pero escuche esto hermano Dios también está con los lentos con personas que no tienen la revelación que usted tiene tenga paciencia con los más nuevos incluso con los antiguos que saben menos hay personas a las que les cuesta más hay personas como yo que nos cuesta mucho entender cuando yo escucho a mi pastor me agarro la cabeza como le dijo el pastor Rafa un día oye yo escucho al pastor y me ahogo en el mal del conocimiento que él tiene eso lo ha dicho a usted ¿verdad? y yo digo ¿de dónde? y leo el versículo leo el texto lo mismo que leyó mi pastor digo wow no estaré leyendo la Biblia al revés digo yo y busco el hebreo el griego el arameo digo Señor ay Padre de la gloria pero a cada uno le dio Dios una gracia yo no compito con él somos complementos yo no compito con nadie cada uno tiene su gracia yo he escuchado al pastor Patricio al pastor Hugo al pastor Rafael al pastor Juan a Isabelita la escuché una vez predicar aquí el pastor nuestro dijo oye Isabelita yo por poco si hubiera hecho el llamado yo me paso a convertir recuerda que usted dijo eso yo escucho nosotros todos los días escuchamos un mensaje de nuestro pastor en casa todos los días y algunos unos mensajes viejísimos pero tiene una sustancia y digo Señor cuánto me falta por recorrer todavía Padre de la gloria ten misericordia de este pobre infeliz que por pura gracia soy lo que soy hermanos de verdad yo te lo digo de verdad de corazón Dios sabe Dios sabe que esta palabra un día yo voy a tener que dar cuenta de ellas y no es porque quiera ser humilde sino por el contrario reconozco mis falencias yo le escribo a mi pastor Dios me ha dado una honra estar con ustedes solo porque a Él le plació no hay ningún mérito hermano no hay ningún mérito en nosotros todos los méritos son de mi amado de Él por eso la Escritura dice de Él por Él y para Él son todas las cosas de Él por Él y para Él son todas las cosas Pablo dijo lo he perdido todo lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él que cuando hables conmigo no encuentres a un impaciente a un intolerante sino que encuentres a alguien que ama a Dios y que te pueda ayudar amar a Dios el día que yo muera yo le dije a algunos hermanos el día que yo me muera por favor pongan allí en mi lápida si quieren poner algo si no quieren poner nada no pongan nada pero si quieren poner algo pongan este hombre amó a Dios y me enseñó a amar a Dios ese es mi máximo anhelo amar a Dios como Él se lo merece sé que no tengo la capacidad sé que no tengo la habilidad pero me provoca gozo y alegría saber que Él la tiene y que Él me la puede dar Pablo dice conocerlo a Él y el poder de su resurrección conocerlo a Él ese es mi noto ese es mi anhelo mi norte conocerlo a Él y conocer el poder de su resurrección porque sé que Él es poderoso para hacer todo lo que nos ha prometido Habacuc dice aunque tardar espéralo ciertamente volverá y no tardará por eso decimos ven Señor Jesús ven pero no venga por sacarnos de los problemas que hay sino ven porque se cumplió el tiempo porque se cumplió tu propósito porque algunos tienen la salida que el Señor nos venga a buscar para salir del lío en el que estamos sácame de este embrollo Señor no, no, no que venga el Señor porque se cumplió el tiempo porque se cumplió su propósito porque su plan está terminado por eso que venga te voy a cocinar porque tenés que comer nomás no, no, no no te voy a cocinar porque tenés que comer sino te voy a cocinar porque te amo vengo a la congregación porque amo a Dios quiero tener comunión con mis hermanos quiero alegrarme con ellos y cantar juntos al Señor porque cuando no podemos ir hermano cuando nosotros estuvimos por 17 meses sin poder entrar a un salón 17 meses sin poder entrar al templo yo estaba mirando una iglesia no recuerdo en qué parte que cuando entraron hermano esa gente era una fiesta no sé si vieron un video por ahí era una fiesta hermano cuando entraron por primera vez me mandaron un video hoy de unos hermanos por ahí en Centroamérica la gente estaba en el culto con el agua hasta aquí en el culto con el agua hasta aquí y la gente ahí cantando no se pueden usar instrumentos eléctricos que eran todos trocutados y ya hubieran llegado más allá del sol rapidito lo hubieran cantado pero ellos estaban cantando con panderetas que excusa tenemos nosotros que excusa tenemos nosotros para no estar si es aquí donde Dios puede renovar tu fuerza si no tienes ninguna si es aquí donde Dios te puede sanar si es aquí donde puedes recibir palabra porque hay hay poder cuando la iglesia se reúne cuando existe la comunión no es lo mismo vía Zoom Zoom no te puede tocar agradecemos a Dios por Zoom ¿verdad? pero no te puede tocar te digo una cosa escucha este dato se lo compartí al pastor Santiago ayer escuché este dato que me golpeó no sé si de repente uno tiene la capacidad de imaginarse ¿cuántos millones tiene Estados Unidos de población? 300 300 millones más o menos escuche este dato según la Organización Panamericana de la Salud la OPS mil mil millones de personas sufren algún trastorno mental hoy más de tres veces la población de Estados Unidos depresión ansiedad crisis del sueño tristezas resentimientos crisis locura ansiedad fobias escuche perdemos la capacidad darnos cuenta cuánta gente es más de mil millones de personas si consideramos que el mundo tiene siete mil millones es como el quince por ciento de la población mundial es decir uno de cada siete ¿y qué respuesta tenemos? por eso es tan necesario el Evangelio porque el único que puede cambiar llevarse las ansiedades las penas las fobias la depresión la locura la tristeza las crisis del sueño los miedos los temores hermano me golpeó porque uno uno dice mil millones de personas más de mil millones de personas nunca antes en la historia había habido tanta crisis de salud mental por eso Isaías dice que nosotros debemos fiarnos del Señor los salmos dice unos confían en carro otros en caballo nosotros del nombre de Jehová por eso es el tiempo hermano de volver al altar sacar las cenizas de lo que un día fue un fuego encendido y volver a prender ese fuego del altar ese altar no te lo puedo encender yo lo tienes que encender tú en el día de ayer el Señor nos dio una honra muy bonita muy hermosa con mi esposa y quiero agradecer a mi hermano que nos invitó tuve la oportunidad de ir a Lancaster a ver la obra David hermano me las lloré todas aunque no entiendo nada de inglés yo veía que cantaban y hablaban todo en inglés y estaba llorando pastora y yo lloraba y dale que llora y dale que llora lo bueno que nos tocó separado con mi esposa porque tocamos unos boletos así eso estaba full full desde bebés hasta ancianos amish sacerdotes católicos ortodoxos franciscanos familias completas hermanos queridos no puedo por eso el gozo inefable no puedo explicarle en palabras lo que es cuando David declara el Salmo 51 yo no entiendo inglés pero como he leído las escrituras entiendo los diálogos porque sé con quien está aunque dicen los nombres en inglés y de pronto dijo Urayas 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 Urias me costó procesarlo ah está conversando con el hombre cuando yo vi allá ya vi no le digo no le voy a hacer un spoiler porque si no pero quiero si puede ir vaya véalo tómese un tiempo porque usted ve en persona el dolor de alguien yo he tenido en este hombro hombres que han fallado y que hemos llorado juntos hermanos por horas por horas y como es fácil tomar la espada y cortarle la cabeza a aquel que ha caído que difícil es restaurar porque para restaurar tienes que amar tienes que sentir ese amor que Dios te dio a ti que vio nuestra bajeza nuestra inmundicia no hay nada que yo ame más que ver a alguien restaurado ver restaurado alguien cuando vuelve a la casa del padre me produce gozo cuando alguien le ha restaurado la comunión cuando alguien vuelve cuando el padre ve al prodigio cuando la biblia dice que corrió yo creo que no corrió el hijo personalmente yo creo que corrió el padre no te puedo describir dice Pedro aunque no lo has visto lo amas sin haberlo visto cree sin haberlo visto sin embargo ustedes se alegran con gozo inefable que no puede ser descrito yo he visto algunos de estos mis hermanos que cuando ministran tienen sus ojos llenos de lágrimas he visto he escuchado a mis hermanos cuando oran como se les desgarra el corazón una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo vine por primera vez aquí hace 10 años atrás en el 12 fue el espíritu de oración que hay aquí y que oro al padre que nunca se pierda esas intercesiones de día sábado que tocan tu alma tu espíritu de hombres que están hablando con alguien que parece que lo están viendo que lo tienen al frente de mujeres que cuando te tocan tu sientes la unción de Dios fluir por sus manos y cuando te abrazan te dan ganas de llorar porque sabes que estás frente a alguien de Dios porque sabes que estás frente a los santos por eso entiendo a Pedro cuando dijo Señor apártate de mí que soy pecador porque reconoció que el que estaba al frente a Él no era igual que Él era el Santo el Eterno el Hijo del Dios viviente el Soberano el Creador de todo el Universo que con una sola palabra hace que todo cambie que con una sola orden que Él dijo enmudece todo guardó silencio todo se volvió calmo por eso el Centurión dijo solo di la palabra y mi criado será sano no tienes que ir a mi casa solo di la palabra y yo digo Señor sigue hablándonos que nunca falte la palabra que nunca falte la palabra yo sé que hay algo que Dios está haciendo en este proceso con mi pastor le está dando unas revelaciones que nos va a sacudir Dios nos va a sacudir de verdad yo lo creo de todo corazón Padre Padre gracias 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 te amamos Señor imperfectamente con todas nuestras falencias pero te amamos con ese amor que tú mismo nos diste para amarte con esa ofrenda que tú te proviste Señor hiciste provisión para que nosotros te la diéramos gracias Padre querido porque al ver en mi país llover cuantas noches cuantas veces te oré sentado en mi auto diciéndote Señor a llover sobre mi tierra cuando veía esos cerros cafés con nada verde y veía en mi cordillera café que un día había sido blanca cuantas veces me detuve a la orilla levanté mi voz y dije Señor a llover sobre mi tierra aún en el juicio acuérdate de la misericordia acuérdate que somos barro que somos polvo acuérdate que no podemos vivir así hemos fallado hemos pecado nos alejamos de ti como Israel nos alejamos habiendo visto tanto tu bondad y un día me vi a mi mismo como esa tierra seca árida sin frutos y recordé que tú me pusiste para que fuera y yo hace fruto y dije Señor por favor por favor Señor de misericordia sé que no la merezco sé que no merezco nada pero como un hombre sediento te pido que vuelvas hacerlo nuevamente vuélvenos Señor a tus caminos vuélvenos a tu presencia vuélvenos a aferrarnos a los cuernos del altar vuélvenos a encender Señor el camino vuélvenos a encender Señor ese altar que un día estuvo ardiendo con fuego vuélvenos la pasión por ti Señor haznos hombres intensos apasionados porque se cumpla lo que dice el profeta que tú no quiebras la caña cascada ni apagas el pábilo que ovea por favor Señor por favor Dios siga siendo llover sobre mi patria que nosotros los ministros nos volvamos de corazón a ti Señor nosotros primeramente nosotros los pastores los sacerdotes los profetas los apóstoles los evangelistas los maestros vuelven a tu presencia vuélvenos Señor haz que caminemos por las sendas antiguas que volvamos delante de ti a humillarnos de todo corazón que volvamos a ser mansos humildes que se vaya de nosotros la soberbia la arrogancia la jactancia que algún día se apoderó de nuestras vidas de creer que era por nuestros nombres por nuestros títulos por nuestros números y nos olvidamos que es solo tu gracia nos olvidamos Señor que es solo tu favor nos olvidamos que es un acto de su amor y su bondad vuélvenos Señor vuélvenos Señor al lugar donde me enamoré de ti vuélveme al lugar donde me enamoré de ti al lugar de tu presencia al lugar donde tú me hablabas y yo te oía vuélvenos a ese lugar allí haremos gozo en tu presencia nos hemos ido a tantos lugares hemos aprendido tantos métodos tantas maneras tantas formas como nos ha enseñado nuestro pastor hemos aprendido tanto de los hombres que nos cuesta aprender de Dios que volvamos a tomar nuestros instrumentos y te cantemos a ti aún en la tormenta aún en la tempestad puedo tener paz tú levantaste un avivamiento en 1909 en mi país cosas extraordinarias ocurrieron pero luego un día lo tomaron los hombres y lo institucionalizaron y el fuego se apagó porque nos adueñamos de lo que es tú solamente eres el dueño nos creíamos que éramos poseedores de lo mejor como nación nos creíamos los mejores de Latinoamérica hasta que nos golpeó y hoy veo un pueblo sin esperanza sin alegría y es porque nosotros hemos callado nuestras voces proféticas en nuestros altares porque un día vino la prosperidad y mucha gente quiso era vivir a mi país y se nos olvidó que fue solamente un acto de la bondad de Dios que vio nuestra bajeza vuélvenos a tu altar Señor provoca el hacer como el querer por tu buena voluntad Señor nos humillamos delante de ti que nunca Padre en esta casa espiritual se crea que es por nosotros no a nosotros no a nosotros sino a tu nombre se ha dado la gloria se ha reconocido en todo Señor como el dueño el excelente el alto el sublime como aquella hermosa canción que escribieron los hermanos vuélveme al lugar donde me enamoré de ti allí a la intimidad de allí nacen los hijos de allí nace de allí nace la visión de estar en tu presencia de allí aprendemos el perdón el amor la bondad la compasión la misericordia la gracia allí aprendemos enséñame Padre enséñame Señor sea tu nombre glorificado en este día seas reconocido en todos nuestros caminos sea el nombre de Dios muy exaltado gracias porque aún en el juicio te acordaste de la misericordia y mi nación que vuelva a florecer el sol de justicia que brille la estrella de la mañana que brille solo Cristo a Él y solo a Él sea la gloria Dios es más grande y digno de adorar hoy vengo a tu presencia adorar el gozo de mi vida eres tú yo roblo mis rodillas ante ti Aleluya este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga www.elamanecer.org